Hoy anuncio a los venezolanos que me convierto en el comandante de la campaña de Santa Inés. 19 años atrás, nuestro comandante supremo y eterno, Hugo Chávez Frías, convocaba al pueblo revolucionario a librar una nueva batalla por el país, para que triunfara el bien sobre el mal. Es solo una nueva batalla, y lo que nos espera es una nueva victoria. Hoy, la revolución bolivariana que dirige el presidente Nicolás Maduro, continúa victoriosa por el sendero forjado por Chávez. ¡Leales siempre!